Lo que se viene gente, lo que se viene Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pachis76, estamos en un nuevo video De filtraciones, leaks, rumores De Pokémon, escarlante púrpura Gente, está explotando todo en Twitter, todo en redes Porque hay muchas, muchos, muchos leaks Muchos rumores sobre muchas cosas Que visteis en el título y la miniatura Puede que vuelvan las megas, puede que vuelvan las formas primigenias Puede que vayamos al sur de Kalos en el DDC La teoría y el rumor está más fuerte que nunca Ahora hablamos de todo, pero como siempre Antes de comenzar el video, deja un pedazo de like Suscríbete al canal, no me seas perro Que ya pasamos los 30.000, pero tenemos que llegar 40 y 50.000, gente, tenéis que seguir suscribiendo Venga, seguir apoyándome, cabrones Así que gente, ayer yo estaba tranquilamente Por aquí, y Q Nuestro filtrador, liqueador De confianza, ya lo sabéis Tuitea esto, el pedazo de perro Nos tuitea esto Eh, se ve, bueno, pues pone aquí un guillito El cabrón pone un guillito Porque nos conoce Y sabe la debilidad que tenemos a las megas Y nos pone A Charizar X A Groudon Primigenio A Serperior Y a Darmanitan De Galar Eh, modo Zen, ¿no? La forma que es Hielo Fuego Y después contesta su mismo tweet Y nos pone Solo estoy jugando con todos vosotros Vuelve a responder a su tweet Y pone A Reshiram Y a Nihilego Y vuelve a contestar a su tweet Y pone Eh, último Pero no olvidar Y nos pone A Ultra Necrozma Vale Ya sabéis que Q Siempre que tuitea algo Va Como Como Al contrario de lo que parece Ya sabéis, ¿no? A lo mejor Eh, nos pone La Eh, Mega Charizar X Groudon Primigenio Serperior y tal Porque esto Tiene que ver con los tipos De algunos legendarios Que faltan Eh, tiene que A lo mejor es un acertijo Con los tipos Del tercer legendario A lo mejor Estas Estos Pokémon van a tener Eh Formas Paradox No se sabe Porque A ver, me parece Que sería Eh Muy anti-Q Por así decirlo Porque ya sabéis que Q Pone Eh, acertijos Me parecería muy extraño Que poniendo esto Las Megas volvieran Las formas primigenias Bueno, las formas primigenias En verdad Ya son las formas paradox, ¿no? Porque La forma primigenia de Groudon Y de Kyogre Son formas paradox O sea Es la forma que tenían antes Eh, pero bueno Ya me entendéis Eh, entonces me parecería muy extraño Que estos Pokémon Volvieran así Como así Entonces tiene que tener Algún trasfondo Y es lo que vamos a ver ahora Porque, bueno Eh, ya sabes Hay gente Eh, investigando Y, eh Encontré algunas teorías Que pueden llegar a ser ciertas Por cierto Ponedme en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros? Porque claro Cuantas más mentes Pensemos Y aparte ya sabéis Que yo tengo Dos de IQ Entonces se me da muy mal pensar Cuantas más mentes pensemos Pues más cositas Podremos sacar en claro Y más nos acercaremos Al resultado O a la respuesta Del acertijo Ya sabéis que el día Veintisiete Creo que es Que siempre me confundo Es el Pokémon Day Así que ahí Nos revelarán Un poco Todo lo que nos están diciendo Ahora por redes Todos los leaks Que está viendo Porque nos dice por aquí Snivy Pokémon 21 Mi predicción Sobre esta fuga Mega Charizard Podría estar insinuando El truco El truco se refiere Al acertijo Como que podría ser La pieza clave Del acertijo Gordon Primigenio Podría ser La tercera forma legendaria Como que los tipos De Gordon Primigenio Podrían ser Los tipos Del tercer legendario Nos dice Que el tipo dragón De Reshiram Tiene algo que ver También en el acertijo Después también nos dice Este podría ser El tipo del tercer Legendario O sea El tipo dragón De Reshiram Más el tipo veneno De Nihilego Podría ser el tipo También del tercer legendario Porque si os fijáis En el tweet de Q Pone primero Las cuatro imágenes Que las cuatro imágenes Podrían ser Un cuarteto De legendarios nuevos Que aún no conocemos O un tridente De legendarios nuevos Que aún no conocemos O también podría Tratarse pues Megachar y Zarek Que ya sabéis Que es de sexta generación El Grudum Primigenio También es de sexta O tercera Podríamos decir Serperior de quinta Y Darmanitan De octava generación Entonces podría tener Algo que ver Con el número De las generaciones Donde fueron introducidos Estos Pokémon No lo sé Porque Q Aparte de eso Tuiteó Esto chicos Tuiteó Un Floet Sin más O sea Tuiteó un Floet Y ya Y ya sabéis Que arriba a la derecha Del mapa Se está especulando Muchísimo Que es la conexión Con Kalos Así que la conexión Con Kalos Se puede volver Más real Que nunca Es raro Que Q haya tuiteado Un Floet Y ya está Creo que Floet va a tener Importancia De la historia Del DLC Y algo Del DLC Va a tener Que ver Con Kalos 100% Aparte Acordaros Pokémon Nos dijo Que iban a dar Una noticia Que nos iba a hacer Disfrutar de los juegos Mil veces más Y finalmente Esa noticia No existió Simplemente era una Actualización Para Pokémon Escarra de Púrpura Pero ellos dijeron Que nos iba a hacer Disfrutar de los juegos Mil veces más Así que Esa noticia Yo soy optimista Y espero Que aún no nos lo hayan dado Que no la hayan dicho Que simplemente haya sido Un poco de Clipbait Para que Viéramos El trailer Que hicieron Sobre los mil Pokémon Y La actualización De Pokémon Escarra de Púrpura Ya creo Que les interesaba Que la gente Se enterara De que estaba trabajando En actualizaciones De Pokémon Escarra de Púrpura Para arreglar Todos los fallos Y desastre técnico Que era ese juego Entonces Si Q tuitea Algo de Floet Algo de Kalos Algo de AZ Ya sabéis Que el área cero Que se llama en inglés Son las siglas De AZ De Kalos Entonces chicos La conexión con Kalos Está más clara Que nunca No sé Yo tengo muchas esperanzas En que podamos ir Al sur de Kalos Y en que Finalmente Paldea y Kalos Estén conectadas Y tenga algo que ver La historia de Paldea Con la de Kalos Y bueno Después también SoulSilverArt Que ya sabéis Que es el mayor Investigador Y el mayor Resolvedor Ya sé que no se dice así De los acertijos De Q Nos pone esto Que os lo voy a traducir Nos dice Teoría Spoiler Solo mi primera impresión Sobre esto Tendré que profundizar Más adelante Es que Esto claro Hay que verlo Ver muchas teorías Ver mucha gente Que habla Para intentar sacar Las conclusiones Más claras Nos dice Lo primero es que no Esto no dice Megas Primals Ultra Necrozma Tal Estén regresando Es lo que os digo yo Q no va a decir Algo tan claro No nos va a decir Vuelven las megas Y que vuelvan las megas No Q Siempre Tuitea cosas Y tú Tienes que Averiguarlas Y muchas veces No tiene nada que ver Con lo que está Tuiteando Entonces yo lo que digo Que vuelven las megas No es por lo que está Diciendo Q Sino por algo Que os enseñaré Ahora mismo Y nos dice Eso es probablemente Solo jugando contigo Parte de esto La segunda cosa Enorme a notar Es el cambio De nombre de Q Hoy Sombrero de moda De Q Se cambió el nombre En Twitter Y bueno Puso Cushion Fashionable Hat Como eso Sombrero de moda De Q Mi teoría Es que estos Todos Pokémon O sustitutos De otros Pokémon Más comunes Tal vez Sus tipos O simplemente Como miran Todos obtendrán Sombrero de moda En el DLC Quiere decir Que todos obtendrán Como una teracristalización Pues única O nueva A lo mejor Es que no sé Es que tiene que ver Yo creo que Va a tener que ver O con los tipos De todos estos Pokémon O sea el tipo planta El tipo fuego El tipo tierra El tipo hielo No sé Va a tener que ver Con nuevos sombreros De teracristalización Pero no solo se va a quedar En lo estético Sino que van a tener Algo más Como eran los 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 Dinamax Cuando sacaron los Dinamax Especiales Que tenían un movimiento Característico Pues supongo Que sacarán Teracristalizaciones Únicas De algunos Pokémon O de algunos tipos O de algunas O de alguna clase de Pokémon Que podrán tener Movimientos especiales También cabe destacar Que estos cuatro Pokémon Tres comparten El tipo fuego Y solo uno es planta Entonces No sé Que de los cuatro Pokémon Tres sean fuego También puede tener Algo que ver No lo sé Ya os digo Ponedme en los comentarios Que pensáis Acerca de esto de Q Porque Q es un cabronazo Y nunca nos dice nada Claro Nos deja aquí pensando Con el hype Pero esto no acaba aquí chicos Porque Se liquearon Todos Los sprites De Pokémon Se encontró Como una lista Una foto De los sprites De Pokémon Estilo Novena generación Y mirad todos los que hay O sea Vais a ver la foto Súper Súper pequeña Podéis parar el vídeo Ampliar Hacer captura Pero en esta foto Sale Groudon Primigenio Salen Todas Las megas Sale Greninja Ash Sale Cigar de al 100% Entonces es muy extraño Que salgan Las megas Groudon Primigenio Greninja Ash Salen Todos esos Pokémon Con sprites Estilo Novena generación No sé Es muy extraño Chicos Es muy Muy extraño Creo No lo puedo confirmar Pero creo Que las megas Van a volver O sea Es mi apuesta personal Paldea Tiene que estar conectado Con Kalos Creo Que las megas Van a tener Un last dance Van a tener Un último baile En Pokémon O Que vengan Para quedarse de nuevo No lo sé Ojalá Es que todos los fans Pedimos que vuelvan Las megas Tío Por favor Pokémon Haznos caso Por una vez Que vuelvan las megas Tío Mete dos o tres nuevas Y vuelve a dar las megas Que era una cosa Increíble Era una cosa Que a todo el mundo Le gustaba Al 98 99% De los jugadores Nos gustaban Las mega evoluciones Era una mecánica Súper Súper chula Incluso Pokémon No utilizados Le dabas una mega evolución Como podría ser Beedrill Como podría ser Pidgeot Y lo hacías Competitivo Y utilizable No lo sé Ojalá vuelvan Pero con este leak Están más cerca Que nunca Decidme vosotros Que pensáis En los comentarios Pero creo Verdaderamente Que pueden volver Las megas Nunca lo he tenido Tan claro Como ahora Entonces nada Chicos Hasta aquí el video De hoy Manteneros Atentos al canal Porque a nada Que salga Que salga algo Os subiré Video como hoy Yo estoy Muy Muy hypeado Y muy ilusionado Con esto De verdad Que pueden ser Que vuelvan las megas A lo mejor Después no vuelven Y nos llevamos un chasco Pero yo me voy a ilusionar Lo siento Quien esté en mi barco Que lo diga Y que se suba Yo me voy a ilusionar Con la vuelta De las mega evoluciones Ojalá Se haga realidad Y vuelvan Así que chicos Hay que esperar El 27 de febrero Para el nuevo Para el Pokémon Day Para que nos presenten Todo Y para que nos digan Ya fecha del DLC Que nos va a traer Y todo eso Así que creo Creo que ese día Creo que el 27 de febrero Va a ser un trailer Espectacular Donde nos van a caer A todos los cojones Al suelo Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejad un pedazo de like Y una suscripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau